El arte dramático ¿Cuál fue el teatro tu vida y cómo fue ese momento en que dijiste bueno, yo quiero actuar, que me imagino que debe haber sido fuerte en ese contexto? ¿Qué te parece? Sí, claro, una familia que dentro del teatro estaba lejos de alguna manera y digo literalmente, porque nosotros vivíamos en Palomar, en la provincia de Buenos Aires y ir al teatro equivalía a... ¿El teatro literalmente? Literalmente, era un viaje largo, en tren hasta Capital y demás. No era parte de nuestra cultura, si se quiere. Pero bueno, tenía un abuelo, un abuelo maravilloso, materno, que a él le gustaba mucho el teatro. Le gustaba mucho, bueno, el amante de la buena lectura, la buena música y él de alguna manera me fue metiendo en eso. Y hasta que, bueno, me llevó al teatro ya bastante grande, 16, 17 años tenía yo, y obviamente me gustaba el fútbol y el rugby, y andaba todo el día en los potreros disfrutándolo. Y un día me dijimos, bueno, te voy a llevar al teatro. Y bueno, y fuimos a ver el Cirano de Bellerac, ni más ni menos de Edmond Hoogstang, pero también solo por Ernesto Bianco, un gran actor argentino. Y bueno, fue un antes y un después para mí. Salí conmocionado. Y eso te diría que fue el primer, como decirte, síntoma, ¿no? Y después, bueno, de alguna manera yo decía, no, pero no se puede vivir de esto, tener una profesión de estas características. Y bueno, me fue ganando la vocación. Y cerca de los finales del servicio militar allá en Argentina, bueno, un día siendo una guardia de esas eternas, dije, bueno, ¿y por qué no? Y bueno, porque digamos, yo de alguna manera había empezado varias carreras que desertaba, ¿no? Porque me faltaba eso. Y bueno, dije, voy a probar en el teatro. Y bueno, me anoté en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Hoy se llama IUNA. Y di el examen y fui el día, un día de los días más felices de mi vida. Que te acepten, de alguna manera, sentir esto, ¿no? El amar y ser correspondido. Esto tan glorioso, ¿no? Y encontrarme con esos, ese jurado delante mío que hacían así con la cabecita mientras yo recitaba. Y me pidieron hacer otras cuestiones más. Y cuando terminó, me felicitaron. Y bueno, fui interminable hasta el otro día hasta que me dijeron que había entrado a la Escuela de Arte Dramático. Y para mí fue un antes y un después, como te digo. ¿Tenés una preferencia personal por la comedia? ¿O es algo que se ha dado que son los papeles que más te ofrecen? Claro. No, no tengo una preferencia. Sí, me encanta la comedia y es, creo que, algo muy difícil y tan glorioso hacer reír a la gente. Esa sensación de estar en un escenario y poder entregarse y sentir que la gente se ríe. Supongo que debe ser como cuando un goleador hace un gol, ¿no? Supongo, nunca vamos a ver, o por lo menos, digo, me tomo esa libertad, esa licencia, porque me encantaría hacer un gol algún día. Pero sin duda que es glorioso. Pero no, me gusta actuar, me gustan los personajes. Siempre trato de hacer un humor donde, bueno, de alguna manera te haga reflexionar un poco. No me gusta mucho, no es que no me guste, el humor blanco tampoco no es algo que a mí me tiente mucho, pero me gusta el humor que tenga una reflexión, que tenga algo que te incomode, ¿no? Que esté, creo que es eso, para eso está el humor, ¿no? Para poder decir cosas y con ese paliativo que es sonreír. Pero sí, si puedo, me gusta, la verdad es que me gusta actuar, eso definitivamente. Gracias.